El niño mágico La luna, la luna Hay unos hechistas de color El niño mágico La luna, la luna Hay unos hechistas de color El niño mágico Almas hechistas de color El niño mágico La luna de oro De lo imposible El niño, el niño, el niño mágico La luna de oro Eres misteriosa, llena de secretos A veces te veo venguante Otras te escondes Es el abismo de lo imposible De la noche Hay unos hechistas de color El niño, el niño, el niño mágico El niño mágico El niño mágico El niño, el niño Almas hechistas de color El niño, el niño El niño, el niño El niño, el niño La luna de oro Mágico 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 Mágico